Muchísimos aficionados se han dado cita hoy en Balsequillo para disfrutar del primer tramo del rally Islas Canarias. Se trata de la edición número 46 de esta competición que vuelve a repetir recorrido en la localidad. Una prueba deportiva que este año ha redoblado la seguridad para no lamentar ningún percance. De hecho, el primer pase por el municipio se ha desarrollado sin ningún incidente. Un rally que puede verse a nivel mundial y cuyos vehículos compiten en la FIA Europea Rally Championship.